En el momento pensarse y pensarnos, las Incitar han comenzado el proceso de transformación de realidades, generando mejores condiciones de vida para su comunidad. La invitación es que cada uno coloquemos un granito de arena, ese granito de arena es relacionarnos mejor con los otros, conocernos, no agredirnos, entendernos que cuando agredimos a los otros es porque no lo conocemos, porque no nos hemos dado nuestra oportunidad, nuestro corazón de generar esos afectos. Nos encontramos en el tercer festival cultural y artístico, reconociéndonos del colegio Manuel del Socorro Rodríguez, donde se busca crear un proceso colectivo de empatía, reconocimiento e inclusión de la comunidad LGBTI y de los grupos históricamente discriminados. Este Incitar que surge en el marco de los derechos humanos se convierte en un festival cultural y artístico que hoy cumple su tercera edición. Este festival es el reconocimiento a todas las personas vulnerables, a las personas aquellas a las cuales no se les ha reconocido su voz y que merecen respeto y ser felices en este mundo. El festival está dividido en dos bloques, uno cultural y artístico donde se presentan grupos comunitarios y otro académico que comprende talleres sobre diversidad sexual. Hay dos talleres dirigidos a estudiantes de noveno grado. Uno es sobre el conocimiento de conceptos básicos de la diversidad sexual y el otro es sobre el trabajo de la discriminación y la homofobia. Lo que nosotros buscamos con esta actividad es que ellos se apropien de unos conceptos básicos sobre lo que es el género y la orientación sexual, que sepan qué significa la discriminación homofóbica, la asimilen un poco como a sus experiencias de discriminación. También hay una actividad que es un conversatorio dirigido a estudiantes de 11 y a docentes en la cual vamos a discutir un poco por qué este tema es pertinente para las escuelas. Otra actividad es un cineforo en el cual presentamos una película puntual sobre diversidad sexual en la juventud y también como la experiencia busca que ellos se sensibilicen en cuanto al tema y comprendan por qué la discriminación no es algo que es aceptable. Bueno, la importancia de hacer estos espacios para conocer sobre la cultura gay es primero que todo socializar con la gente, que la gente conozca lo que en realidad es la cultura gay. La parte más importante de esto es abrir las mentes y generar espacios culturales, dándonos a conocer y hacer que también la gente respete así como nosotros los respetamos a ellos. Nuestro colegio empieza a transformarse de mentalidades homofóbicas donde no respetábamos que hubieran personas que pensaban distinto a nosotros, que se dieran la posibilidad de darse en afecto, de cogerse en una mano. En eso estamos haciendo un gran hecho de respeto hacia todo lo social. Lo interesante también de esta iniciativa es que comienzan a generar redes de trabajo comunitaria, institucional y que más adelante se van a ver frutos mucho más grandes. ¿Por qué? Porque resulta que próximos eventos de festival reconociéndonos van a tener mayor impacto en la comunidad barrial y en los colegios aledaños a la zona. Empecemos a transformar las realidades y las mentalidades que tenemos. ¿Hacia dónde? Hacia construir una sociedad más en paz, más justa, más solidaria. Hacia construir una sociedad más en paz.